Y que... Bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera Trotamundos Vamos a continuar Estamos hoy con Boca Juniors Y estamos en la Copa Latina, ¿no? Nuestra querida Copa Libertadores El objetivo de esta temporada, ¿no? De este equipo de Boca Juniors Es el objetivo de esta serie Conseguir los Libertadores, conseguir la Champions Asiática Y conseguir la Champions Europea La Champions League de siempre, la de toda la vida Pero tuvimos problemas Podríamos decir Podríamos decirlo así Lo siento Madre mía que me voy a morir, tío Es increíble Tuvimos problemas Tuvimos problemas, he dicho Tuvimos problemas y he empezado aquí A morirme, ¿no? Igual es que tiene problemas, soy yo Deportes Ñoñoa Nos sacó un empate Nos sacó un empate Que nos deja en una situación complicada Porque tenemos el partido de vuelta fuera Y un partido en el que necesitamos marcar al menos un gol Para pasar a las semifinales Pinta feo Pinta de que nos van a echar Y que hasta la segunda temporada No vamos a tener ninguna opción de ganar a los Libertadores Pinta eso Lo que no quiere decir que vaya a ocurrir eso Tenemos el primer partido Precisamente Contra el Porto de Ñoñoa El partido de vuelta de semifinales De semifinales, no De cuantos de final De esta Copa Libertadores A ver cómo acaba esto Solo voy a decir eso Que a ver cómo acaba esto A ver, el objetivo es ese Que acabo de decir, ¿no? De ganar las competiciones continentales Y hay que poner un límite Porque el modo carrera tiene 15 temporadas No puedo estar 12 temporadas intentando ganar a Libertadores Entiendo que la voy a ganar antes Pero Yo creo que hay que poner un límite de 5 Temporadas En cada continente ¿No? 5 temporadas como máximo para ganar una competición A mí me parece lo lógico Veremos Veremos qué Qué hacemos, ¿no? Intentaré ganarla antes, evidentemente Cuanto antes podamos ganar la competición Pues mejor, ¿no? Porque así Pues querrá decir que estamos haciendo las cosas bien Y que tenemos un gran equipo Y Y todo eso Bueno, habéis dicho que esto es una flor de loto Que no es un fuego Bueno Vale Os lo compro Tiene sentido A ver, no tenía mucha pinta de fuego Pero Pero no sé Qué podía ser si no Para flor de loto, ¿no? Que me lo habéis dicho Que es para dar calma a la plantilla No sé qué Bueno, bueno ¿Cómo veis vuestras opciones en el grandioso? El grandioso entiendo que es el estadio de Porto Ñuñoa No lo sé Tenemos que estar muy concentrados Eso es evidente Porque si encajamos gol ya se complican ¿Qué opinión te merece el próximo rival? Venís a una victoria frente a San Lorenzo de Almagro Y os esperan un enfrentamiento contra un equipo inferior ¿Crees que compensarán Con uso de agresividad? Yo no sé cómo jugar en la ida Me están hablando de equipo Inferior A San Lorenzo Ganamos a San Lorenzo En el último partido Voy a decir que pueden probar la agresividad Pero no sé El equipo está atravesando un gran momento los últimos partidos ¿Crees que podréis mantener este tremendo ritmo? ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Debemos evitar las distracciones? No, venga Podemos hacerlo mejor Pues sin más Rueda de prensa Vista No No hay más Es que no hay más No hay más que esto, tío Tenemos el partido ¿De cuánto es el final? La vuelta Necesitamos ganar Necesitamos Marcar goles 0-3 Ganamos, claro que sí Al Deportes Un ño a doblete De Salvio un gol también Ah, no, no, no Hat-trick Hat-trick de Salvio Me había parecido el dos Y el otro no sé por qué De Tevez No, no, no Hat-trick De Salvio Hat-trick de Salvio Que nos mete en las semifinales Estamos entre los cuatro mejores equipos De Latinoamérica Bueno, de Sudamérica Sudamérica Que México no cuenta aquí Bueno, ni México Ni Costa Rica Ni, bueno Los países de Centroamérica No cuentan aquí Vale, ya está Se acabó la espera Ya está disponible FIFA 20 ¿Qué dices, tío? Autospam Aquí está el autospam Creo que esto no es la primera vez Que lo veo Pero me sorprende Me ha sorprendido otra vez Bueno, cambio 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 Me cambian todo Porque estamos en semis Estamos en semis Y vamos a ver Quién nos ha tocado en semis Ojito Porque Se acerca el final De la Libertadores A ver Aunque gane la Libertadores En la primera temporada No voy a decir No voy a decir que haríamos Una segunda temporada Pero si terminaríamos La primera No me voy a ir Ahora a mitad de temporada ¿No? Acabaría la temporada Con Boca A pesar de ganar La Libertadores Antes de que acabe La Liga Argentina Porque es que la Libertadores Acaba antes Es que es así Vale Pues Racing Nos ha tocado Racing Tenemos duelo argentino De hecho Somos cuatro equipos argentinos En semifinales Vale ¿Por qué no hay equipos ¿Por qué no hay equipos brasileños? Es raro ¿No? Que no haya ningún equipo brasileño De hecho no hay ninguno En cuanto a ese final No porque Antofagasta Antofagasta no tengo ni idea Donde es Igual sea brasileño No tengo ni idea Hay dos equipos de Chile Si no me equivoco Deportes Ñuñoa Yo no tengo ni idea Donde es Y Antofagasta tampoco Bueno pues Hay cuatro equipos argentinos En semifinales Vamos a hacer una Minicopa argentina En semifinales Y finales Bueno Vale 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 Pues estamos bien ¿No? Estamos bien ¿No? Si Estamos en semifinales A tres partidos De hecho A dos partidos simulados De ganar la Libertadores Vale Creo que Podríamos ganar la Libertadores Muy pronto Bueno yo lo dejo ahí Tenemos partido ahora Contra Newells Newells Hay una semana Esta partida contra Defensa y Justicia Así que Podemos ir con el equipo titular Que bueno Está Ligeramente cansado Pero ya sabéis que el equipo Suplente este año Como que no Y como no tira Pues Pues tiramos en titulares Y ya está Buenos Aires Pues claro que sí Pues a Milán en 86 Esperanti Pues a Milán en 86 Esperanti Claro que sí Tres partidos de los A Para seguir luchando Por esta Superliga Argentina ¿Cómo funciona la Superliga Argentina? ¿Hay un playoff o...? Es que veo los cuatro Primeros puestos en azul Quizás que los cuatro Primeros van a competición Continental En este caso La Libertadores Entiendo que sí Pero no No creo que haya playoff ¿No? Yo creo que Simplemente el primero Gana la Liga Y ya está Creo que sí Creo que en Argentina Funciona así Hay otros países En los que no En los que tenemos El playoff y tal En México En México de hecho Está la apertura Y hay clausura ¿No? México es un lío gordo La verdad No nos vamos a engañar Vale Partido contra la Defensa y Justicia Ah Tenemos por aquí a Racing A Lanús Antes de enfrentarnos a Racing En esa Copa Latina Por aquí el Arsenal Vélez Vale Vamos a Yo creo que Contra Lanús Jugaremos con los suplentes Jugaré Sí, bueno Jugaremos con los suplentes Y simularé No, joder No, no, no Jugaré con los suplentes Le toca a los suplentes Y jugaré el partido Ya está Tío Y aquí Pues también es fuera de casa Pero aquí Podemos ir con los titulares Y claro Los titulares Tienen estas cosas ¿No? Que marca de Rossi Marca Zárate Y Bufarini Para terminar 1-3 Claro que sí Claro que sí Tío Así sí Me encanta Independiente Podría dejarse puntos También Racing O River O incluso Estudiantes Podrían dejaros puntos Estudiantes ha ganado 7 Argentinos ha ganado 6 de 9 Estudiantes 7 River 8 Racing 8 Independiente ha ganado 8 Y ha empatado 1 Empezad ya a dejaros puntos Porque me estoy empezando a enfadar Lo digo en serio Lo digo en serio tío No, a ver en serio Ya van 9 jornadas ¿Sabes? Ya van 9 jornadas No es normal que con 9 jornadas Estemos 4 equipos En un punto de diferencia Incluso 5 equipos En 4 puntos No es normal Y no es que estemos fallando No, no, no Ni mucho menos Es que Estamos ganando todos Todos Y eso es un problema Eso es un Maldito problema Aquí hay que entrenar a alguien Va a ser Tavares Por ejemplo No sé a quién me han quitado La verdad No tengo ni idea Han quitado a un jugador Que estaba entrenando Pero no sé quién es A ver si lo saco A ver si lo saco A ver si lo saco Hudson Odoi Es Hudson Odoi Que entiendo que ha ido Para la selección Sí, he visto ahí A la República de Irlanda Ha ido para donde selecciones Vale, pues Independiente Vuelve a ganar No me extraña la verdad Pero está ganando un poco No me puede extrañar Que un equipo que está ganando Todo vuelva a ganar Esto es como La Premier que tuvimos En el modo guerrera De Liverpool No me puede extrañar Que City gane Cuando está ganándolo todo Es lo normal ¿Crees que serás capaz de motivar A tu equipo contra un rival Que ahora mismo es segundo A la liga? Hombre Eso creo que sí, ¿no? Ganado el último partido Con un amplio margen De dos goles ¿Crees que con los ánimos De Razzi en flaqueo? La verdad es que me da igual Sí Debemos confiar en el esfuerzo Y en entrenar Y no en Tontería Recuperaréis terreno Antes de que acabe la temporada Estamos a un punto Estamos a un punto Ahora algo más Porque Independiente ha jugado Pero Realmente es un punto A ver, partido gordo este Partido gordo Contra el rival Que vamos a tener ahora Dentro de dos partidos En semifinales En la Libertadores Ojito Ojito a eso Va a ser una buena prueba Para ver si vamos a poder Llegar a esa final Y además Nos va a servir Para quitar a Razzi De ahí del medio ¿No? Que está segundo ahora mismo Vamos allá Boca Juniors Razzi Nueva Genega En casa Y a la mierda Empate a uno Y Zara te ha lesionado Tío Salvio Que salva un punto En el 84 Vitanich Se ha marcado para Razzi Y un empate a uno No es buen resultado Pero claro Nos podemos remontar A la eliminatoria anterior Contra el Deportes de Ñoñoa Donde Empatamos a uno en casa Ganamos 0-3 fuera De todas formas Este no es el partido De Libertadores Que vendrá después Pero Ojo Vale Ojo que Razzi Puede dar problemas Y nos puede Eliminar Que pinta muy bonito Pinta que Vamos a ganar La Libertadores En la primera temporada Pero llega Razzi Nos mete dos goles Nos gana uno o dos Y a ver Quien remonta eso McAllister Quiere minutos Y zárate dos meses fuera Tío Que innecesario Que innecesario De verdad Que innecesario Que innecesario Tío Pues Problemas Opciones McAllister O Ávila Mira McAllister Quiere minutos McAllister Vas a tener minutos McAllister McAllister Quiere minutos McAllister Va a tener minutos Tevez Será el delantero Tevez Será el delantero Voy a mirar un momento El banquillo Porque creo que he dejado Al lesionado del banquillo Efectivamente Vale Ya no hay lesionado del banquillo Vale Pues Tevez Delantero centro Y McAllister Al medio Y ahora En el equipo suplente Hay que quitar a McAllister Y hay que ver Almendra Jugaría Almendra Vale Pues eso es lo que nos queda En este Para este tramo De dos meses Que no es poco tiempo El que vamos a estar Sin Sin Zarate Va a perder el sitio Claramente Zarate va a perder el sitio Cuando vuelva Es probable que Boadu Ya Este ahí asomando Claramente Avancemos Tenemos partido Contra Lanús Es el partido Que he dicho Que íbamos a jugar Y Bueno Todavía quedan partidos Importantes Junior Alonso No quiero tenerlo enfadado Al menos De ese momento Pues partido contra la Luz Decía que iba a jugar Voy a jugar No sé que posición Está Lanús Pero no está En la cabeza Eso está claro Y nada Jugamos en el estadio Presidente López No sé si es estadio oficial Pero por el nombre lo parece Y poco más Jugamos con el equipo suplente No sé si he llegado a jugar Con el equipo suplente Pero vamos a jugar ahora con él Aquí estamos En el estadio Presidente López No sé si es el estadio oficial De Lanús Pero el nombre El nombre parece Parece oficial El nombre parece No sé si lo es Bueno Lanús Buenos Aires O Baca Juniors Como queráis llamarlo Vamos a por el partido Por la victoria Y a seguir acercándonos A Independiente Qué buena Llega Tiago Almada Que va a reventar Y va a hacer el primero Pues no son malos Los defensas de Lanús Han cortado bastante bien He intentado Regatear varias veces Y no No ha habido manera De irse de los defensas Pero bueno Estamos ganando el partido Lanús No está generando peligro Y eso de momento Nos vale Qué buena la pared Tiago Almada Tiago Almada Que va a llegar Y se lo va a llevar Con la suerte A ver Ha habido suerte Sí Ha habido suerte Sí Sí Pero Tiago Almada Marcado Pues sí Pues ha marcado Y lleva un doblete Pues claro Pues sí Pues Buen gol de Lanús Ha llegado a línea de fondo Ha puesto el pase atrás El pase atrás No ha podido cortarlo Y ha marcado Gol ¿Qué hace tío? ¿Pero veis el pase Cabeza que da? Con Boandu Completamente solo En fin FIFA 20 Estamos en el tiempo de descuento Le da un cabezudo Para adelante tío Me están preparando Me están preparando Llevan toda la segunda parte Preparándome el empate Pero visto que he dado un pase He dado un pase Y no me ha cambiado de jugador Y bueno Ya del pase no vamos a hablar No pero He dado el pase Y no ha cambiado de jugador En fin La segunda parte Estaba Peligrosamente preparada Para el empate Ahí lo voy a dejar ¿Vale? No vamos a hacer más comentarios Del partido Pero Pero sí Sí Estaba peligrosamente preparada Para el empate En fin 2-4 en tiros Veis ahí Bueno Partido No voy a decir igualado Porque Lanús ha tirado Una vez Y la otra ha sido Un tiro lejano No voy a decir partido igualado Pero partido bien defendido Por Lanús Hemos tenido suerte En el segundo gol Hay que decirlo Y ha habido cosas En la segunda parte Que indicaban Que estaba preparado Para que hubiese un empate ¿Dónde los goles Almada os ha dado Y la victoria Ha sido el nombre del partido ¿Alguna declaración? Pues que ha jugado fenomenal El gran partido Tío Almada Muy bueno en el medio La verdad Lanús era seguramente Menos favorito Que vosotros Para ganar el partido Habéis logrado derrotarlos Pero no por mucho ¿Cómo os habéis preparado Para este encuentro? Hay que felicitarnos Dio la impresión De que Lanús Podía empatar hoy ¿Estás de acuerdo? Creo que hubiese otro partido Sinceramente Creo que hubiese otro partido ¿Y estaba preparado Para el empate? Sí Pero no han tenido Esa ocasión Para el empate Si lo habéis tenido Seguramente habría acabado En goles También os digo Pero no lo han tenido ¿Qué quiere Alonso? Alonso Que lo he pasado Al centro del campo Con los cambios En la segunda parte Agradezco que me hayas Escuchado Ya me hayas dejado Salir a jugar Ahora que estoy en rastro Bueno Está en los prisiones Es la respuesta Que puedo darle Bien Vamos a avanzar un poco ¿Qué tiempo? Llevamos 25 minutos Grabados De vídeo ¿No? Seguiremos un poco más Seguiremos un poco más Y veremos el partido De idas a semifinales Y quizá la vuelta también No lo sé Boadou sube a 76 Tabares sube a 75 Eso me gusta Eso me gusta bastante Boadou Bastante desaparecido En el partido Pero es que realmente No he tenido muchas ocasiones arriba Es que desaparecido Los tres arriba Si decimos la verdad ¿No? El único que ha aparecido En el partido Realmente ha sido Thiago Almada Bufarini Y Tabares en bandas También han estado bien Madia Silvia Alonso También Bien los defensas Y Thiago Almada Son los que han estado bien En el partido Sin más Pues nada de prensa Previa al partido Contra Racing Partido Que decide bastante ¿No? Es Se juega a doble partido Pero Partido de casa Es importante ¿No? Sobre todo Si no encajamos Podréis conseguir la victoria La próxima vez Lo tendrá más difícil Ganaremos Si jugamos bien ¿Por qué esta respuesta Es mala? Es que no entiendo Es que hay respuestas Que se la ponen aquí Como mala Y yo no sé Donde está lo mal aquí Ganaremos Si jugamos bien Pues Es donde está el problema No lo sé Voy a decir que dominaremos Porque la otra respuesta Tampoco tiene ningún sentido ¿El resultado reñido De último partido Afectar a vuestra estrategia? No No También ganaremos a Racing Un resultado reñido Es una lección Vamos a ir con calma El ritmo Tampoco tenemos Tan buen ritmo Hablamos aquí del ritmo Como se dice Pero si Intentaremos Evitar las distracciones Respuesta Respuesta Super típica Vale pues sin más Tenemos aquí Tenemos aquí el partido El partido viene ya El partido está aquí ya Boca Juniors Racing Venimos a empatar Contra ellos Hace Dos partidos Tampoco hace mucho Vamos a ver en que acaba esto Pero puede acabar muy bien O muy mal O muy mal Lo he dicho Racing va a ser difícil Igual ganamos Igual nos gana 1-2 Es que además lo he dicho Igual nos gana 1-2 Pues toma 1-2 1-2 1-2 1-2 San Lorenzo ha ganado 1-3 San Lorenzo está en la final Racing No está en la final No está en la final Toca confiar En la vuelta Y vamos también Con un mal resultado A los cuartos de final Y remontamos Así que no es una locura Remontar esto No es una locura Remontar esto Es un resultado Remontable Difícil Pero remontable Lisandro López Dos meses fuera Tío Deja de lesionarme Jugadores titulares Ya esto es tocar los huevos Ya esto es tocar los huevos Ya esto es tocar los huevos Tío Ya esto es tocar los huevos Bastante Bastante Va de asil Va de asil Directo a 11 Va de asil Directo a 11 Y no hay más que decir Me quejo de lo de Lisandro López Porque ya se suma esta lesión De Lisandro López A la de Zarate de antes Y ya son dos jugadores titulares Lesionados de gravedad Así De gratis Y molesta Aunque no lo creéis Molesta Partido ahora contra El Arsenal Antes de volver a enfrentarnos A Razzi Que es un partido Que ya voy avisando De que es probable Que lo veamos En el siguiente episodio No os No os echéis encima Pero eso sí Tiene pinta Huele Huele a siguiente episodio De aquí se queda Va de asil Y tenemos Dos opciones Poner a McAllister Con Tavares o Bufaridi De central O poner a Ramos De 58 de media Voy a apostar Por Tavares De central De hecho He puesto a Tavares En el partido De central No me parece Más jugador Por ese central No es bajo Mide un 83 De fuerza No sé cómo irá Pero 76 No se ha jugador Más fuerte Pero No está No está del todo mal Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Al menos de momento Y para este partido Para este partido Sobre todo Que es el Es que me está Importando Y aquí falta un jugador Que ya tendría que meter Un jugador titular Y teniendo que meter Un jugador titular Lo que voy a hacer Va a ser poner a Andrada Que es el portero Y no lo van a cambiar A no ser que me lesione También al portero Que ya no faltaba Pero si no me lesiona Al portero Andrada Es el único titular Que hay en el banquillo Pero no va a jugar Porque es portero Vale pues Vamos al partido Contra el Arsenal En casa Y no hay más que decir Partido en casa Con los suplentes Esto lo sabía yo Lo sabíais vosotros Y lo sabía el juego Que si yo no sacaba A mi mejor once Iba a pasar esto Me habéis hecho una cosa Ahora en recomendación Y la verdad es que No me parece para nada Mala idea Lo que pasa que Yo creo que sería Bastante molesto Y es el hecho de Tener un solo once Es decir Aquí donde veis Que yo he cambiado De formación Quitar la segunda Tener solo una Y desde dentro De esta Vale Es decir Meternos aquí dentro Y desde aquí dentro Y cambiando los jugadores Posición por posición Esto es una cosa Que me habéis propuesto Y yo creo que eso Yo creo que esa tontería Funcionaría No en serio Yo creo que esa tontería Funcionaría La cosa es que No vamos a estar Cada vez que tengan que jugar Los suplentes Entrando aquí Y cambiando Once jugadores Ya no los once jugadores Los once jugadores Y los siete del banquillo No vamos a hacer eso Me parece una locura Así que seguiremos manteniendo Las dos plantillas Aunque Los suplentes este año No sirvan de una mierda Los suplentes Para lo único que sirven Es para que no jueguen Los titulares Para que los titulares Puedan descansar Es para lo único que sirven Por eso este año Los suplentes están jugando Incluso menos En mi serie Quiero decir En mis series En general Están jugando incluso menos Que Que en años anteriores Están jugando mucho menos Que en años anteriores Porque es que No ganan Y yo para qué quiero Un once que no ganan Para qué quiero sacar A un equipo Que sé que no va a ganar Es una tontería Aquí han pagado cláusulas De no sé quién Soldano 800 7,5 de valor Esa cláusula se me queda Bastante baja Se me queda Se me queda Bastante baja Voy a renovar a este jugador Y con eso Dejamos el episodio de hoy Sí Pero voy a renovar a ese jugador Porque esa cláusula No No me gusta No me gusta esa cláusula Y viendo El resultado De la ida de semifinales Contra Racing Huele A que no vamos a tener Que comer una segunda temporada Así que Vamos a ir Haciendo cosas Vamos a ir preparando Trespasos y cosas Porque Parece que vamos a tener Que seguir una temporada más Relevancia de soldado En la rotación 5 años Cláusula Esto es lo importante Cláusula ¿Cuánto me deja poner? 20 quizá 17 Voy a poner 18 No creo que me deje 20 Pero 18 Sí Vale El último sueldo del jugador Cobra 17,5 Yo te voy a poner 18 No te voy a poner más No te vengas aquí arriba Tampoco Tampoco Creo que merezcas cobrar más 18 acepta Y todos contentos Pues con esta renovación de soldado Dejamos El episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!